Y tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas, con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 Terremoto Terremoto, Dale duro, Terremoto, Terremoto, Terremoto Terremoto, 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 Dale duro Te pones bien loca, cuando a ti te toca Toda la sandunca en ese bumper te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos con el checky Checky, 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 checky Checky, 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 checky Checky, 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 checky Como es, dame una vueltita otra vez Checky, 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 checky Checky, 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 checky Checky, 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 checky Las botellas arriba, el combo en la mesa Y salen fieras por naturaleza Vamos a ver toda la chapilla en candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a apretar